¡Me calumbrian! ¡No voy a tolerarlo! ¿Quién les lleva en sus quejas ante el rey? Que soy adusto yo, que no los quiero. Malaya, muy mal quieren a su gracia quienes van a llenar de los oídos, de rumores, de envidias, de discordia. Por no ser lambiscón, porque hablo claro y no sonrío hipócrita, ni engaño convenia y caravana a la francesa, betildan de enemigo rencoroso. No ha de vivir un hombre ingenuo y bueno sin que se abuse de él, de su franqueza. ¿Abuse quién? ¿A quién los referís? ¡A ti, cabrón! Sin honradez ni gracia. ¿De cuánto te ofendí ni que hice daño? ¡O a ti, o a ti, o a alguno de vosotros! Ojalá les dé cáncer, que les dé lepra, todos, su real gracia, a quien Dios guarda, pese a mis pesares. No puede en paz tomarse ni un respiro sin que lo abrumen vuestras viles quejas. Lo que, Ricardo, no estáis en lo cierto, el rey por su real disposición, y sin que nadie a ellos lo instigase. ¡Infamense intrigantes! ¡A mi hermano pusieron en prisión vuestras calumnias! Caí en desgracia yo, y la nobleza se ve humillada a diario. ¡Se os otorgan rango y honor! ¡Apenas dos días hace no valíais un cobre, y hoy sois nobles! Oíd, oíd, oídlo bien, pues cuanto he dicho, lo sostendré delante de mi rey, al riesgo de acabar allá en la torre. Sufrir insultos, mofa, befa, acoso. Piratas, que os creyáis ahora. Os mostrabais los dientes hace un rato, y ahora os concilia el odio contra mí. ¿Negáis acaso haber sido la causa de la enferma prisión del noble Clarence? ¡Eh!